Luego también de arte medieval tenemos una colección de imágenes, sobre todo del siglo XIV, y una galería de retratos, una galería de pinturas de lienzos dedicada a los apóstoles, que, una vez restaurada y muy bien iluminada, pues es de un resultado magnífico. Estas piezas no estaban expuestas en otro museo porque se encontraban en el Palacio Episcopal. Y cuando se lleva a cabo una obra de este tipo, una infraestructura como esta, muchas veces la gente dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Qué objetivos puede tener o qué funciones tiene un museo de estas características? Bueno, el objetivo es doble, en primer lugar, presentar de lo que la Iglesia es responsable, que es del arte religioso que han ido acopiando todas las generaciones anteriores, que ha surgido de su fe, a veces con pocos medios, y todas esas piezas artísticas la Iglesia cree que no debe guardarlas en un almacén solo para contemplación de unos pocos dentro de la propia Iglesia, sino que lo pone al servicio de toda la ciudadanía con el fin de que conozcan la historia de la diócesis, la historia religiosa de este territorio en el que se encuadra la diócesis. Y la otra finalidad, pues es también evangelizadora. No cabe duda de que la finalidad originaria de estas piezas fue provocar, fue estimular la devoción y fue también un medio de comunicación con el pueblo cuando la escritura era escasa y era difícil de que llegara a la gente, al pueblo, principalmente compuesto por gente en alfabeta en el siglo XIV, XV, XVI, y era, por tanto, un medio de comunicación a través de la imagen. Y creemos que hoy en día también puede servir para transmitir ese mensaje religioso que entraña a cada pieza. Bueno, pues vemos un poco cómo está estructural el museo, qué es lo que significa. Si quieres decir alguna cosa a las personas, a nuestros oyentes que quieran venir a visitar el museo y demás. Sí, bueno, en primer lugar, decir que el museo está al servicio de toda la ciudadanía, empezando por los propios diocesanos. Y nosotros invitamos, en primer lugar, a que de las parroquias de la diócesis, pues vengan a conocer el museo, que es de todos, y especialmente los pueblos que tienen piezas aquí en el museo. Y luego también, pues pretendemos que en el ámbito provincial y regional, las muchas personas que pasan por aquí por Arrastro, por motivo del turismo, tanto de la Sierra de Guara, como de Torreciudad, como al Pirineo, pues hagan aquí una escala para ver el museo. O sea que todos estáis invitados a contemplar, no solamente las piezas, sino también el continente, que es una arquitectura actual, contemporánea, y que supone un contrapunto con la arquitectura exterior del siglo XVI. Pues muchas gracias, don Enrique, así terminamos, y desear que el museo esté pronto completo, y también que sea fructífero y que pueda ser visitado por mucha gente. Pues a eso deseamos todos. Agenda Diosesana Y ahora es tiempo para la agenda. En este mes de enero, en esta Iglesia de Barbastro Monzón, Iglesia Peregrina, que es como siempre la llama cariñosamente nuestro obispo. El día 15 de enero se presentará la campaña de Manos Unidas, 52 años luchando contra el hambre en el mundo. La Delegación Diocesana de Manos Unidas invita a todos a la presentación de la campaña de este año, que se celebrará en la Parroquia de Fraga el próximo día 15 de enero, a partir de las 10 y media con el siguiente programa. Oración inicial dirigida por el conciliario diocesano don Fabriciano Reyes. Saludos de la Delegada Diocesana, doña María Asunción Bardagí. Información de la pasada campaña. Presentación del cartel de la campaña de este año por el obispo de la diócesis, don Alfonso Milian. El lema y el cartel de este año, referidos a las enfermedades endémicas que particularmente los niños padecen en el tercer mundo, es Su mañana es hoy. Y finalmente, presentación del proyecto diocesano para este año 2011. Se reanudan las clases de la Escuela Diocesana de Formación Cristiana. Recordamos que el día 18 de enero se reanudan las clases de esta escuela, en la segunda etapa de este curso, en la que se va a impartir la asignatura Cristología, siguiendo el texto para leer una Cristología elemental, de los autores Ruiz y Calvo. El profesor será don Pedro Escartín, vicario general del obispado. Las clases son en Binefar, centro parroquial, calle de la Iglesia, 12, y son los martes de 7 a 8 y media de la tarde. Esta segunda parte del curso se va a prolongar hasta el día 8 de marzo. Las clases son de 45 minutos y cada día lectivo se imparten dos horas del programa. Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos Tradicionalmente, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra del 18 al 25 de enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 y la conclusión, el día 25 de enero, coincide con la fiesta litúrgica de la Conversión de San Pablo. El tema de este año es Unidos en la Esperanza de los Apóstoles, la Comunión Fraterna, la Fracción del Pan y la Oración. Las comunidades cristianas están invitadas a orar en esta semana por la Unidad de Todos los Cristianos. Se celebrará el Domingo de la Infancia Misionera. El domingo, día 23 de enero, se celebra una Jornada Misionera, especialmente dedicada a los niños, que se conoce con el nombre de Jornada de la Infancia Misionera. Este día tiene como objetivos principales iniciar a los niños en el compromiso misionero que nace de su condición de bautizados, dar a conocer las actividades de la obra Pontificia Infancia Misionera, promover en las familias el sentido cristiano y apostólico, y suscitar en los fieles el deseo de colaborar con la oración y también, económicamente, con las misiones. El lema de este año es Con los niños de Oceanía, seguimos a Jesús. Se continúa así el proyecto de recorrer los cinco continentes para que los niños y adolescentes vayan alcanzando una conciencia y visión universal de la Iglesia. El matrimonio, la importancia de prepararse bien. Anunciamos los próximos cursos de preparación al matrimonio que se van a realizar en algunas parroquias de nuestra diócesis, que son una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa la vida matrimonial y familiar a través de los conocimientos y experiencias que imparten un equipo de expertos teniendo después diálogos en grupo. Barbastro para las tres parroquias comenzará el día 7 de febrero y se prolongará hasta el día 21. Lunes, miércoles y viernes, durante dos semanas y el lunes de la tercera. Comienzan a las ocho y media de la tarde y tienen lugar en la Casa Parroquial de San Francisco de Asís, calle Graus, número 10, primero. En la Parroquia de Monzón, los viernes 21 y 28 de enero y cuatro, once y dieciocho de febrero de ocho y media a nueve y media de la noche en los locales de la Parroquia de Santa María. En la Parroquia de Binefar, 19 de febrero, sábado por la tarde de cuatro a ocho y veinte, domingo por la mañana, de diez a doce. El 26 de febrero, sábado y el 27 domingo con los mismos horarios, en el centro parroquial calle de la Iglesia número 12. Se recuerda que los novios deben avisar la fecha de su boda al menos tres meses antes en sus respectivas parroquias. Hoy dejaremos a un lado los relatos para hacer un listado de deseos que esperamos cumplir todos. Son estos deseos del 2011 que nosotros hemos querido llamar Los Compromisos para el Año Nuevo. Ríe. Perdona. Pide ayuda. Haz un favor. Haz una caminata. Sonríe a tu hijo. Mira fotos viejas. Lee un buen libro. Escucha a un amigo. Ayuda a un anciano. Cumple con tus promesas. Termina un proyecto deseado. Escucha la naturaleza. Muestra tu felicidad. Permítete equivocarte. Por hoy no te preocupes. Deja que alguien te ayude. Apaga el televisor y habla. Escucha tu música preferida. Aprende algo que siempre deseaste. Llama a tus amigos por teléfono. Haz un pequeño cambio en tu vida. Haz una lista de cosas que haces bien. Haz sentir bienvenido a alguien. Dile a las personas amadas cuánto las quieres. Sabes que no estás solo. Piensa en lo que tienes. Respira profundo. Cultiva el amor. Hoy por vez primera son los miembros del movimiento familiar cristiano quienes nos acercan, como a veces solemos hacer cuando el tiempo lo permite, una virtud. En la voz de John Rodrigo explican cómo se descubre la alegría de vivir. Debemos evitar por encima de cualquier circunstancia la tristeza. Que nuestra alegría no sea fruto de las circunstancias favorables, sino fruto de nosotros mismos. La alegría se aprende. La alegría se descubre. El perdón es la llave maestra de la felicidad, porque nos hace más comprensivos, más profundos, inteligentes y más buenos. La búsqueda de aprobación de los demás y el estar siempre pendientes del que dirán son tremendos obstáculos que nos apartan de la felicidad y de la alegría de vivir. Lo mismo pasa con la timidez, causada por la necesidad de caer bien a todo el mundo y pretender ser los mejores en todo. Ya es suficiente ser buenos en algo y los mejores en aquello que nos permita nuestras capacidades. Promover un ambiente de amor y paz en donde nos encontramos. Ver lo bueno de los demás, ayudándoles en todo lo que podamos, buscando siempre su bien y omitiendo todo aquello que les pueda herir, perdonando, siendo comprensivos. El amor, la fuente más profunda de la alegría, es el amor, particularmente el amor en el matrimonio y en la familia. Ese amor es el principal combustible para estar alegres. Quien no ama, no sonríe. Por eso, podemos decir que lo que más facilita esta virtud es la familia como comunidad de amor, o sea, una familia donde se respira un ambiente de paz, donde todos se sientan amados por lo que son. De esta manera, se puede definir la alegría como el amor disfrutado. La alegría es la primera consecuencia del amor y cuanto más grande es el amor, mayor es la alegría. La apertura y la generosidad. El dar y el darse a los demás por el bien de ellos nos da la felicidad del dar. El ambiente donde se aprende a entregarse solo por el gusto de ayudar a los demás es el hogar familiar. La alegría familiar no se plasma en una fotografía. Se va tejiendo todos los días con pequeños detalles de donación, de cariño y atención. La virtud de la alegría está, pues, alejada del egoísmo. Lo mejor de todo es estar alegres y hacer buenas obras mientras vivimos. Y llegamos ya al cierre de nuestro programa de este mes de enero. Nos volveremos a escuchar el 4 de febrero, primer viernes de mes, a la misma hora aproximadamente. Agradeceros, como siempre, vuestra atención y vuestra compañía, porque hoy nos hemos sentido, como siempre, más cerca de vosotros. Buenas tardes. ¡Gracias!